Si no te vuelvo a ver, no sé qué haría No concibo la vida, sino por tu querer Si no te vuelvo a ver, entendería Cómo es que duele el alma, cómo queda la vida Cuando se va a un querer Si no te vuelvo a ver, no sé qué haría No concibo la vida, sino por tu querer Si no te vuelvo a ver, entendería Cómo es que duele el alma, cómo queda la vida Cuando se va a un querer, qué te puedo decir, qué más puedo yo hacer Por retenerte, qué más puedo jurar si sabes que sufrí Solo por verte, si quererte yo así con todo el corazón Es mi pecado, acepto mi castigo, aunque no sé qué haría Si no te vuelvo a ver, no sé qué haría No concibo la vida, no concibo la vida Si no por tu querer, si no te vuelvo a ver Entendería 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 Cómo es que duele el alma, cómo queda la vida Cuando se va a un querer Si no te vuelvo a ver, no sé qué haría No concibo la vida, sino por tu querer Si no te vuelvo a ver, no sé qué haría Si no te vuelvo a ver, entendería Cómo es que duele el alma, cómo queda la vida Cuando se va a un querer, qué te puedo decir Qué más puedo yo hacer, por retenerte Qué más puedo jurar si sabes que sufrí Solo por verte, si quererte yo así con todo el corazón Es mi pecado, acepto mi castigo, aunque no sé qué haría Si no te vuelvo a ver